Hola amigos y amigas de la revista Cosas, esta es una nueva emisión para ustedes y hoy tenemos una invitada muy muy especial. Antes voy a hacer una breve introducción. Se estima pues que son ocho millones de personas en el mundo las que hablan quechua, pero son pocas las ocasiones en que este idioma se usa para abordar temas contemporáneos. Y Renata Flores, que tiene 19 años, lo hace pues con maestría. Los medios internacionales hablan de rap andino, de inca trap incluso, pero lo cierto es que su música hace rato que traspasó fronteras y acaba de publicar una carta en la revista Vogue en favor de las mujeres de los pueblos latinoamericanos, junto a otras celebridades de la región. Vamos a saludar con admiración y con afecto a Renata Flores. ¿Cómo estás, Renata? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y por estar aquí contigo, Aline Yang. Estoy muy bien, gracias. Vayamos ahorita a la coyuntura calientita, ¿no? Es decir, a la carta que publicaste en la revista Vogue. Escribiste ahí, mujeres, estemos unidas. El individualismo ya pasó de moda. La lucha de la mujer indígena es aún más difícil, ¿crees tú? Definitivamente, porque imagínate, si antes una mujer no tenía el reconocimiento. Bueno, ahora recién, ¿no? Se está como abriendo las mentes, pero igual hay todavía un recelo, no sé. A la mujer indina. ¿Hacia quién recelo? ¿Hacia la mujer indina? Sí, sí. La mujer indina es como que invisible, ¿no? No es escuchada. Incluso antes en la historia las han matado y pues han sido olvidadas, se ha quedado como un mito sus historias y ahora pues espero que no vuelva a pasar porque tenemos que ser escuchadas de alguna forma y creo que con la música es una forma muy buena. Ok, ok, pero tú en Ayacucho definitivamente no has debido de ser discriminada, sino todo lo contrario. O en Ayacucho sí te sentías, por ejemplo, no sé, un ser extraño en el colegio. No sentí discriminación en mi colegio, pero sí mis abuelitas, mi familia y pues mi entorno, mis amigos, tenía compañeros que eran quechua hablantes y se notaba y pues había discriminado. Incluso un profesor que tenía en el colegio igual no le tomaban importancia, lo menospreciaban, menospreciaban su aprendizaje más que nada, recuerdo, por ser quechua hablante. Y eso era increíble y creo que desde mi abuelita cuando era niña, cuando sentía que la miraban diferente, sentía que la discriminaban, ¿no? En la sierra es increíble, pero hay hasta ahora. En la sierra hay, ¿no? Sí. ¿Qué es lo mejor de ser una mujer ayacuchana para ti? Lo mejor es que siempre la música ha estado ahí presente, en todo. Ha habido artistas que han compuesto sus canciones en tiempos muy difíciles y son un himno en Ayacucho, en Guamanga. El New York Times escribió sobre ti, transgresora y tradicional, así es la reina del rap en quechua de Perú. ¿Por qué crees que te llaman transgresora? ¿Por combinar la música urbana con el quechua? Sí. ¿Por tu look? Yo creo que sí. ¿Por tu look? También ese look como fusionado. Y también la música, ¿no? Los géneros que estamos tratando de fusionar ahora. Y creo que los temas que estoy hablando también tienen algo que ver. ¿Por qué tienen algo que ver los temas que estás tratando ahora? No es común ver un activista, tal vez, cantando trap, un género urbano, o cantando feminicidios en trap. Es algo como no cabe. No es usual. Pero a mí me gusta. En la carta, que dicho sea de paso está escrita en quechua, mencionas a Ventura Cayamaki y Rita Puma Justa, ¿no? Como valientes voces que deben estar presentes en la memoria de la gente por levantarse en batalla frente a la opresión española y por su participación a favor de la educación digna de los campesinos. ¿Cómo es que sabes tanto de historia, Renata? Sí, es curioso porque... Yo nunca había escuchado esos nombres. Me parece muy interesante. Lo voy a investigar. Pero por favor, desásnanos. Bueno, justamente el álbum que se viene se llama Is Hum, que significa nueve. Y como que voy a hablar de mujeres. Cada canción va a hablar de una mujer que ha marcado la historia, que ha hecho algo muy importante por su pueblo, por la independencia en esos tiempos, como Ventura Calamaki, como María Parado de Bellido, por ejemplo. Entonces, todo he tenido que investigar sobre ellas. Todo lo que he aprendido sobre esas mujeres me ha dado mucha inspiración al hacer las canciones y pues sí. ¿Y por qué nueve? Nueve porque es el reflejo del alma en la cosmovisión andina lo significa y cada uno de nosotros tenemos un reflejo, ¿no? Tenemos que vernos cómo nos sentimos identificados y yo sé que con ese álbum van a conocer más su identidad y de dónde vienen. Estoy seguro que si te pregunto si alguna vez en tu vida vas a dejar la música, me vas a responder que nunca, ¿no? Pero ¿tú crees que alguna vez dejarás de ser activista? No, no. Siempre todo lo que siento como que me nace y realmente quiero hacer cambios, ¿no? Hacer cambios y de alguna forma, como digo, con lo que yo pueda, con la música, con mi voz puedo hacerlo. Entonces, no es algo que, bueno, lo hago por un tiempo y ya, no. Si no, me gustaría hacerlo siempre. Una última pregunta, Renata. ¿Qué advertencia le harías a una joven que se inicia en la música como cantante? Que pueda estar segura, ¿no? De seguir el camino de la música. Ok. No es más que ya voy a cantar y ya, sino tienes que ser perseverante y tratar de buscar tu identidad musical y tu identidad, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Renata, realmente por tu tiempo. Ha sido un placer conocerte y conversar contigo. Soy admirador de tu música. Te deseo todo lo mejor, que sigas creciendo como artista y como ser humano y espero verte en concierto pronto, ¿no? Cuando esta pesadilla pase de la pandemia. Te mando un saludo, te mando un abrazo. Muchas gracias por todo. Y, bueno, queridos amigos y amigas de la revista Cosas, esto ha sido todo. Hemos estado con la talentosísima Renata Flores y espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como la disfruté yo. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Gracias!